¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Eso que tú quieres es lo que me gusta a mí! ¡Tú que tomas Shaper! ¡Y esta es para ti! ¡A ti te gusta Shaper! ¡Quieres lo mejor! ¡Y Shaper nunca cansa! ¡Tiene gran sabor! ¡Ay qué rico! ¡Qué bueno que seas así! ¡Tiene mi cerveza Shaper! ¡Qué bueno que seas así! ¡Tiene el gran sabor! ¡Ay qué rico! ¡Qué bueno que seas así! ¡Y mi cerveza!